Bueno, Susana Domínguez, preparando todo para lo que va a ser el cumpleaños número 40 del Jardín Número 3. Realmente histórico, ¿no? Histórico, histórico y muy contenta de estar en este momento, en este evento tan especial. Y bueno, la verdad con toda la fuerza y la energía que le han puesto todo el equipo para poder lograr este objetivo que es el festejo. En realidad el 3 de octubre es la fecha de cumpleaños, pero lo celebramos recién hoy por una cuestión de muchas cuestiones burocráticas que pasaron en el medio y todo el abrájime del día hicieron que hoy por hoy podamos concretar este festejo. Bueno, es uno de los jardines de infantes históricos de la ciudad, ¿no? Exactamente. Es el primero de Bariloche y el tercero de la provincia. Así que bueno, realmente es un orgullo pertenecer a esta institución que la verdad que tiene toda su historia. Porque digo, más allá de los chicos que han pasado en estos 40 años, también hay docentes de educación inicial que han hecho carrera allí, ¿no? Exactamente. Y hoy tenemos la suerte de tener a la primera directora también que fue de esta institución y con la que vamos a tener el orgullo de compartir unas palabras. Así que la verdad que es un momento muy, muy especial. Uno recuerda al Jardín 3, a pesar de lo histórico que resultaba, que tuvo muchos problemas de edilicio, ¿no? O sea, tuvo una primera etapa así detrás del club, una gol guapi, después en la locación actual, no ha sido fácil. No ha sido fácil, eso la tienen la historia, las que estuvieron, la primer portera también la tenemos acá con nosotros. Así que la verdad que ellos van a poder relatar un poquito más de la historia, que sé que funcionaban primero como anexo del Jardín de la Escuela 71, después tuvieron un edificio más pequeño en la calle Misiones y actualmente el hermoso edificio que tenemos ahora en la calle Luelmo. Así que realmente, un orgullo.